Bueno, esperamos el conteo para la transmisión. Gracias. También es un gusto tener a la doctora Sandra Gómora Juárez, que ha destacado mucho últimamente por estos temas y que con una larga trayectoria ya la presentaremos, la doctora Sandra Gómora Juárez. Bienvenida, Sandra. Gracias, Sandra. Y para dar comienzo a este tema que el precedente se ha puesto de moda por las diversas reformas, pues es un tema que la verdad lo hemos trabajado desde hace muchos años y me gustaría comenzar esta presentación de este libro, que ha tenido un buen éxito editorial, justamente con la doctora Sandra Gómora. Adelante, Sandra. Bienvenida. Gracias. Gracias. Buenísimo. Gracias. Bien, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Estoy muy contenta y muy agradecida por esta invitación. Contenta porque no habíamos tenido la oportunidad de presentar en este espacio el libro en el que hemos colaborado y además tener la oportunidad de compartir también este espacio con queridos colegas y admirados también amigos en este contexto. Gracias. 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 Entonces, la reforma de 2021 trajo la incorporación de la figura del precedente, la creación de jurisprudencia por precedente, con la idea de generar diferentes visiones o fortalecer, entre otras cosas, el rol de la Corte y modificar el sistema de jurisprudencia como lo veníamos entendiendo. Esto generó muchísimas inquietudes, preguntas, dudas de cómo iba a operar a partir de ese momento y me parece que un ejercicio muy útil es poder mirar esta transición o este proceso a través de una óptica conceptual, una óptica que no parta de las diferencias, que no parta específicamente de las fuentes que son los acercamientos ordinarios, sino más bien de la práctica misma. ¿Qué hacemos cuando hablamos de precedente? ¿Qué se hace cuando o qué se pretende estar haciendo cuando se generan precedentes? Y entonces, un poco la estrategia que planteo y que propongo pues a la persona electora es plantearnos tres preguntas que implica revisar de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de precedente judicial. Creo que esto es fundamental porque además es un tema que no habíamos puesto bajo la lupa y que no nos habíamos sentado a discutir con suficiente extensión. En realidad, era un tema que estaba ahí, ¿no? Como gravitando, pero no era central en la discusión, digamos, académica, teórica y con la reforma ha tenido una, digamos, se ha revivido esta discusión. Entonces, en la parte de hablar un poco de dónde venimos, qué plantearnos y cómo identificar cuál ha sido un poco esta trayectoria. Y la idea de la jurisprudencia como institución es un elemento que sí ha estado ahí, pero en realidad nunca ha sido un elemento central en la discusión jurídica. Que ha sido un elemento secundario en el que evidentemente la legislación ha tenido siempre esta primacía y la idea de la transición o de incorporar una reforma en donde el presente judicial tenga una centralidad busca un poco que modifiquemos o intentemos reformar el imaginario jurídico constitucional. El planteo acá mirar cómo el hecho de que hayamos pasado desde 2011 a un constitucionalismo de derechos humanos nos obliga a replantearnos también instituciones y a replantearnos la forma en la que las hemos ocupado. Es decir, pasó del precedente de tener una figura o una posición secundaria a tener una posición central y esto fue sucediendo como que gradualmente, incluso un poco en la práctica, pero no nos sentamos a reflexionar sobre esto. Y parece que esto es fundamental ahora a partir de la reforma. Y luego, la segunda pregunta planteada que tiene que ver con en dónde estamos, pues tiene que ver de ok, ahora ya tenemos una nueva institución o una figura que hemos llamado jurisprudencia por precedente. Y las preguntas que surgían de inmediato eran, bueno, ¿y qué hacemos con ella? ¿Cuál va a ser su función? ¿Cómo va a operar? ¿Va a modificarse algo? ¿En qué cambia? ¿Qué necesidad había, en todo caso? ¿Para qué la tenemos? Y mirar un poco esta dinámica desde esa pregunta. ¿En dónde estamos? En el planteamiento precisamente lo que intento desglosar es que es importante, antes que otra cosa, poner, digamos, bajo la lupa nuestra propia práctica de jurisprudencia. ¿Qué había sido o qué ha sido nuestra propia práctica de manera crítica? Y decir, ¿qué cosa queremos hacer con los precedentes? De ahí la idea o el planteamiento de mirarlo desde una óptica conceptual. ¿Qué cosa nos aporta la reforma desde una óptica conceptual? Y esto porque había mucha inquietud en decir, ¿se va a romper, posiblemente, la dinámica que traíamos con la jurisprudencia al incorporar una figura ajena? ¿No vamos a poder operar así? ¿Va a generar mucha disrupción? Etcétera. Entonces, desde ahí que planteé yo esta pregunta de en dónde estamos y con las gafas conceptuales, digo yo, podemos mirar cuáles son los rasgos, cuáles son las características de lo que hacen los tribunales cuando toman decisiones en casos concretos y que generan respuestas que no teníamos previamente en casos específicos. Sobre todo en los casos que se podría llamar casos difíciles, que no están contenidos expresamente, a lo mejor, en las normas jurídicas. En estos ejercicios se hace y se produce una construcción o reconstrucción del contenido normativo y en ese momento tenemos la oportunidad o tienen los tribunales la oportunidad de generar no solamente la respuesta del caso concreto, sino también, si se reúnen ciertas características, asignarle la etiqueta de precedente a esa sentencia que está aportando o incorporando un nuevo elemento al ordenamiento jurídico, desde este ejercicio de los casos concretos. Y parece que esta lectura de la labor de los tribunales no ha sido una lectura que nos sea, digamos, familiar, incluso un poco trayendo de dónde venimos. De hecho, la jurisprudencia no es parte fundamental de los planes de estudio hoy en día, todavía, y de hecho es más bien un tema o un subtema que algunos de los planes de estudio incorporan o unos grandes maestros se dan a la tarea de traer a sus clases, pero no necesariamente es la regla general, ¿no? Y de ahí va, parece ser, esta reforma. Entonces, con las gafas conceptuales, les decía, en el ejercicio un poco, les invito o planteo la posibilidad de que analicemos precisamente el precedente desde la teoría de la autoridad y en ese sentido mirar cómo el precedente es producto de un ejercicio de producción de normas, pero que pretende darnos razones para la acción. Es decir, el precedente mismo se puede constituir en una razón autoritativa para decidir. Un tribunal en algún momento generó un balance de razones para decir, en los casos en los que exista, vamos a decir, una colisión entre la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, va a prevalecer este criterio por estas razones. Eso es un balance de razones en el contexto judicial. Y una vez que se elige la razón por la cual se ha de tomar la decisión, se constituye en una razón autoritativa. Entonces, la invitación es mirar un poco este ejercicio de esta manera. Esa razón autoritativa, que es el precedente, puede utilizarse posteriormente en diversos ejercicios, en la aplicación y solución de otros casos. Los rasgos específicos que pueden tener son varios y lo que yo planteo acá es que, bueno, tiene que ser o se constituye justo como una regla autoritativa que debe ser al menos vinculante. Incluso es también el ejercicio de una tarea interpretativa. No hay nada nuevo en replantear un contenido normativo, sino más bien cuando esa relectura genera una nueva forma de entender el derecho. El ejercicio interpretativo es también una característica propia del precedente, que hay también un vínculo, ¿no?, un rasgo entre coherencia y progresividad y que siempre las decisiones están oscilando entre estos dos puntos. No es una réplica del contenido, pero tampoco es absolutamente, o está absolutamente separado del ordenamiento. Al contrario, estas razones están acotadas por los hechos concretos del caso. Y esto es importante porque, claro, se va configurando los rasgos del precedente y nuestro sistema, el precedente, es mayormente vertical. Por supuesto, tenemos también ejercicios de precedente horizontal. Pero, bueno, el ejercicio se concentra mayormente, el ejercicio mío, en el precedente vertical, como el modelo paradigmático en el que nuestra estructura judicial está diseñada de esta forma y que la intención es ir generando estos criterios a través de la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, que sería la Corte, que vaya generando e informando al resto del ordenamiento jurídico con estos criterios interpretativos. Esta noción de la tesis de la autoridad y la forma de intentar ver los precedentes como una razón para la acción, como una razón para la decisión, no solamente para los tribunales, sino también para las personas sujetas a ella, tiene la intención de mirar que estas prácticas han sido, en buena medida, parte de nuestro contexto jurídico, pero que no nos habíamos detenido a reflexionar de manera suficiente en cuáles eran estos elementos. La jurisprudencia podía contener en un ejercicio crítico también el criterio, pero también hechos, elementos que no son necesariamente parte del criterio, las razones de justificación, y podía estar todo mezclado. Entonces, de alguna manera, esta transición, desde mi óptica, por supuesto, implica también el tomar una nueva conciencia de la tarea interpretativa, de la tarea argumentativa que hay detrás de las decisiones, no solo para las personas decisoras, sino también para las personas que somos destinatarias del precedente y que estamos aproximándonos a esta institución. En ese sentido, además del enfoque, digamos, conceptual y la idea de un poco mentalizarnos hacia, es que tenemos esta institución, tenemos decisiones que se generan, que generan criterios interpretativos, que sirven no solo para el caso concreto, sino para casos que después encuentran semejanzas, y que además van construyendo y reconstruyendo y extendiendo el entramado normativo de nuestro ordenamiento jurídico. Hay rasgos específicos que se presentan aquí y en otros ordenamientos jurídicos de la figura del precedente, y que nosotros además, vamos a llamarle rasgos necesarios, pero que nosotros además diseñamos nuestra propia institución del precedente, con rasgos adicionales que les he llamado contingentes, que están ahí pero que podrían no estar y que podrían haber sido diseñados de otra forma. Y esto tiene que ver con la cuestión de la reiteración y con la cuestión de la tesificación o la institucionalización de rationes decidentes. Es decir, elegimos que además de la sentencia que contenga el criterio interpretativo, se reitere en cinco ocasiones, para el caso ahora de los colegiados, y elegimos hacer un sistema de tesis, un sistema en el cual extraemos el criterio interpretativo en un documento independiente, y a partir de ahí sistematizamos y damos a conocer esta información. Esto parece importante porque no es intrínseco a la práctica del precedente. Son elementos que decidimos poner en algún punto de la historia, que tampoco, digamos, responden específicamente al perfeccionamiento, vamos a decir, de la institución en sí, sino a otras razones, que están ahí pero podrían haber sido de otra forma. De hecho, en el inicio, antes de que tuviéramos esta necesidad de sacar el rezago, eran las sentencias lo que se consultaba, pero nos hemos acostumbrado a usar tesis, y ahora lo que se consulta primariamente son las tesis. Entonces, este ejercicio me parece muy útil porque entonces, en algún momento, la práctica se ha ido modificando, o se ha ido diseñando de una cierta forma en la que parece que la primacía la tiene en las tesis. Entonces, estos rasgos contingentes, decimos, están ahí pero podrían no estar, y el punto es que al tomar conciencia de este ejercicio, podemos encontrar y mirar también como puerta de entrada a estos documentos, y no como el punto de llegada, más bien enriquecernos del contenido justamente de la sentencia con valor de precedente. Y en ese sentido me parece muy interesante que justo la reforma lo que hace es decirnos, ahora tenemos jurisprudencia por precedentes, jurisprudencia por reiteración, es decir, ya no hay necesidad de reiterar el criterio para estar ante la posibilidad de contar con una razón para la acción, y que además las tesis tienen un diseño distinto, tomando un poco y dando un paso más en este camino de ordenar y articular esta comprensión, en esta transición, en este cambio del imaginario jurídico constitucional, pues ahora tenemos la posibilidad de mirar el rubro, pero los hechos para ver en qué condiciones es aplicable ese criterio, el criterio mismo separado de las razones que justifican el criterio, y este ejercicio que parece menor, no es menor, es de hecho el camino hacia ser autoconscientes y autocríticos de las partes que integran todo el proceso de razonamiento, y creo que ese es un gran paso. A mí me parece que el poder transitar a un ejercicio mucho más consciente y mucho más profundo, en el que demos cuenta de la centralidad que tienen los precedentes, es un ejercicio muy positivo para nuestro ordenamiento jurídico, y que además acompaña justo la serie de reformas que nos han traído hasta este punto. Creo que esto es un ejercicio además adicional para fortalecer la protección de derechos, y me parece que este eslabón contribuye a continuar con este proceso de mejora de la forma en la que vamos aplicando y haciéndonos cargo del mandato constitucional que está en el artículo primero. Entonces, pues no me queda más que invitarles a echarle un vistazo, esto fue así nada más una charla respecto de lo que podrían encontrar ahí, y creo que es un planteamiento que nos permite un poco asimilar y detectar cómo se incorpora este elemento en nuestro ordenamiento jurídico. Y bueno, yo dejaría mi intervención hasta este punto para escuchar a nuestros colegas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias Sandra, perdón ahí por omitir, pero diré dos líneas de tu currículum. Es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, también maestra en Derecho por la Facultad de Derecho. Actualmente dirige Problema, que es un anuario de filosofía y teoría del derecho, y tiene entre sus líneas de investigación la autoridad del precedente judicial, la filosofía del derecho, metodología de investigación jurídica. Lleva muchos años estudiando este tema. Bueno, sin más, damos paso a Óscar Leonardo Ríos García, muy joven y muy avesado en estos temas, licenciado en Derecho por la Universidad Marista de Mérida, de igual manera maestro en Defensa Administrativa y Fiscal por la Universidad Anáhuac. Su práctica profesional se ha desempeñado tanto en el sector público como el privado, ha sido director y consultor en Consultores Provisur, ha trabajado en la Suprema Corte de Justicia, en la ponencia de la ministra Margarita Ríos Barjat, y secretario de juzgado en el noveno distrito en Guanajuato, y actualmente desempeña como secretario en el Tribunal Superior de Justicia en su natal Yucatán. Ha sido autor y coautor de cuatro libros, y sin más, te damos la palabra, Óscar. Muchas gracias, doctor. Buenas, buenas tardes a todas y todos. Pues muchas gracias, estimado Arturo. Pues bienvenidas y bienvenidos. Estoy muy contento de estar aquí con la doctora Sandra, el doctor Miguel Carbonell, el doctor Rubén Sánchez Gil, y desde luego el maestro Arturo Ramos. Estoy muy contento también de estar aquí en la Escuela Libre de Derecho. Debo decirles que en mi práctica profesional he conocido a muchos egresados de aquí, tanto en la Corte, en la Administración Pública Federal, y sé que son personas muy talentosas, entonces el nivel de estudiantes que están aquí presentes, y qué bueno que vienen a... y demuestran ustedes este interés para conocer un poquito sobre el presente judicial, que sé que seguramente sus profesores les están enseñando. Y, pues bueno, es un gusto y muchas gracias por estar acá. Y quisiera agradecer desde luego, en primer lugar, la iniciativa del doctor Miguel Carbonell de coordinar esta obra de un tema de gran relevancia para la práctica mexicana. Ahorita iré dando algunas razones de por qué es importante que en los planes de estudio, en la forma en que se enseña y que se lee el derecho, la jurisprudencia y cómo se practica precisamente el derecho en México, es fundamental tener en cuenta para una mejor consolidación del sistema jurídico mexicano y, tomando algunas palabras del ministro en retiro, José Ramón Cosío, que él mencionaba en alguna entrevista que le hicieron por ahí en determinada revista, que la enseñanza del derecho, una buena enseñanza del derecho, sirve precisamente para tener un mejor ambiente jurídico con buenos juristas. Y el tema del presente, precisamente, es uno de esos temas que, desde mi óptica y como ya ha dicho la doctora Sandra, se ha ido dejando a un lado en las escuelas de derecho y al día de hoy, a raíz de la reforma, creo que ha tomado el rigor y la importancia necesaria para ir moldeando nuestra enseñanza, nuestros conocimientos y la manera en que practicamos el derecho y la forma en que citamos jurisprudencia. Entonces, para mí es un honor, desde luego, que el doctor Carbonell me haya contemplado para publicar algunas de mis ideas en este libro y les voy a compartir con gente muy talentosa que llevan muchísimo más tiempo en esta línea de investigación con el precedente y que es un honor el día de hoy, después de dos años de publicación, si no me equivoco, que se publicó esta obra, pues estar aquí, en esta mesa. Muchas gracias también al maestro Arturo por la convocatoria. En ese sentido, pues, yo quisiera platicarles un poquito de lo que escribí. Parte de mi línea o lo que yo estoy investigando son temas de argumentación jurídica y creo que el tema del precedente tiene que ir muy de la mano con temas argumentativos. ¿Y en qué sentido? Lo que yo escribo en estas líneas es precisamente ciertas recomendaciones de cómo citar precedentes, aún más desde la óptica de la Reforma Constitucional de marzo de 2021, donde, como decía, por ejemplo, la doctora Sandra, el formato de la tesis es distinto a lo que conocemos desde la décima época para atrás, es decir, novena, octava, séptima, sexta y quinta, que son las que nos rigen desde la Constitución de 1917. Y entonces, ¿qué propongo esto? Porque siguiendo, digamos, la teoría licantina, la teoría de argumentación jurídica que ha desarrollado el profesor Manuel Atienza en la Universidad de Alicante, es que argumentar consiste en esencia en tres concepciones. Una concepción formal, teniendo en cuenta desde la lógica material, que, como ustedes saben precisamente en sus clases de argumentación, pues un argumento normalmente se desarrolla a través de un silogismo conformado por tres premisas, ¿no? Una premisa mayor, premisa menor y una conclusión. Esa es la concepción formal y que tiene que llevarse a cabo de esa manera. La concepción formal, es decir, perdón, la concepción material, que es la segunda de las tres concepciones, es ver precisamente cuáles son las razones, las premisas que vamos conformando en nuestra estructura argumentativa. O tienen que ser razones buenas conforme a derecho. Y la última concepción, la concepción pragmática, quiere decir una, ve a la argumentación como una actividad práctica, una actividad lingüística, y tiene dos enfoques, un enfoque retórico y un enfoque dialéctico. Y aquí el que me quiero atener, que es el que escribo en el libro, es el enfoque retórico. Entendido por retórica como el arte de persuadir, el arte de convencer a un determinado auditorio. Tal vez yo ahorita ustedes en mi auditorio y quiero convencerles de que hay algo interesante en el libro para que ustedes lo lean, ¿no? Ustedes cuando están en audiencia, y están argumentando frente a un juez, frente a una persona juzgadora, ese es precisamente el auditorio que ustedes están tratando de convencer. El juez, cuando dicta su sentencia, trata de convencer a un determinado auditorio, a las partes, y más aún a la parte que pierde. Tiene que justificarle por qué, conforme a derecho, es que tiene que decirse el asunto en ese sentido. Y teniendo este panorama, entonces la concepción pragmática en su enfoque retórico nos sirve precisamente para tener en cuenta que argumentar no solo se ve desde la óptica oral, sino que también tiene que verse desde una óptica escrita. El juicio de amparo, por ejemplo, nuestro oficio de protección de derechos humanos, es completamente escrito. Al día de hoy, pues no es un procedimiento oral, es un procedimiento completamente escrito, y nuestra práctica, como ustedes saben, pues consiste en que se citan tesis completas, ¿no? Es decir, ven transcripciones enteras en el cuerpo del escrito, y eso en realidad está muy lejos de ser persuasivo, está muy lejos de conseguir entonces lo que Manuel Atienza denomina como la concepción pragmática de la argumentación jurídica. Y a raíz de esto, de esta mala práctica que tenemos en el ejercicio jurídico mexicano, de citar y transcribir todas las tesis sin realmente hacer un esfuerzo argumentativo de por qué esa tesis es aplicable al caso en concreto, lo que propongo es precisamente establecer ciertos pasos o cuatro propuestas de cómo ir aplicando, invocando y transcribiendo esas tesis en nuestros escritos jurídicos o en sus sentencias, ¿no? Dependiendo de donde ustedes ejercen su práctica profesional. Y todo va de la mano, desde luego, con conocer la teoría del precedente y saber qué elementos de una tesis o de un precedente nos sirven precisamente para tener un escrito más persuasivo. De nada nos sirve citar por completo, por ejemplo, todos los datos de localización. La ley anterior, la abrogada ley de amparo, sí nos establecía que tenían que citarse de manera completa. Si no, el agravio o el concepto de evaluación iba a ser inatendible. Esto por jurisprudencia, ¿no? O inoperante, en su caso. Sin embargo, ahorita con la ley de amparo actual, la vigente, la que nos rige, dice que a fin de cuentas, y también un precedente por allá, que no es necesario que citemos todos los datos de localización. Y creo que eso es relevante porque precisamente basta que citemos el número de tesis y esa aislada o jurisprudencial y tal vez transcribir de manera estratégica cuál es la ratio de CIDENDI que determinó el tribunal colegiado, el pleno regional, las salas de la corte o el pleno, dependiendo de cuál fue el órgano judicial que emitió esa tesis. Y transcribir precisamente o parafrasear con nuestras palabras cuál es la regla jurídica vinculada entre el caso en concreto y por qué es aplicable el caso en concreto. ¿Qué es importante esto, estimados y estimados? Porque, por ejemplo, en la práctica hay muchos asuntos donde en un lado distrito he visto cómo litigantes transcriben tesis que realmente no son aplicables al caso en concreto y jamás hicieron un esfuerzo argumentativo de decirte por qué esa tesis es aplicable al caso. Y en sentencia les demuestras que en los hechos de esa tesis, la litis planteada, las razones y las consideraciones, es decir, su ratio de CIDENDI es completamente distinta a lo que ellos dicen y entonces es un argumento completamente inoperante o en su caso infundado. Y les pongo tal cual un ejemplo que me tocó resolver. En Iropato había un grupo de notarios que impugnaron un acuerdo emitido por la Secretaría de Economía que permitía antes a los federatarios públicos emitir ciertos derechos para actos comerciales, cuando hacían ciertos actos de importación o exportación de productos. La Secretaría de Economía en su facultad regulativa modifica y reforma este acuerdo general y lo que hace es que elimina el concepto federatarios públicos y lo cambia exclusivamente a corredores públicos. De ahí un grupo de notarios sin conforma dice que eso es discriminatorio, planteó un concepto de violación alegando violación en el derecho de igualdad y no discriminación y cita dentro de su línea argumentativa una tesis que hablaba de los mismos programas de exportación e importación pero y decía que nosotros teníamos que atender sí o sí a esa tesis y por lo tanto declarar inconstitucional el artículo impugnado. Sin embargo, lo que ellos no advirtieron o estratégica y chafamente hicieron mal fue que no vieron cuáles son precisamente los hechos del caso. Los hechos del caso eran completamente distintos, la ratio de accidente y de ese asunto era completamente distinta y por lo tanto esa tesis no es aplicable y es algo que por ejemplo el maestro Arturo escribe en su apartado sobre cómo tenemos que asimilar los precedentes de la corte de los colegiados de los plenos regionales para ver si son aplicables o no a nuestros casos concretos que estemos litigando o juzgando en sentencia. Dicho esto entonces lo que propongo son precisamente esas propuestas argumentativas de forma escrita para ir depurando sobre todo la cantidad de escritos y de hojas que hacemos en nuestras demandas a veces pensamos tal vez que una hoja una demanda muy larga es sinónimo de calidad argumentativa y por ejemplo el profesor Manuel Atienza es muy claro en esto él ha dicho que una empresa un argumento bueno no necesariamente es un argumento largo las mejores demandas o argumentos realmente persuasivos o que le hacen al juez pensar se pueden escribir en pocas líneas por ejemplo la juez Ruth Bader Ginsburg de la corte suprema de Estados Unidos ella mencionaba en alguna entrevista que odiaba que sus votos o sus sentencias sobre todo sus votos particulares sus disensos pasaran las 20 páginas entonces creo que ese es un ejercicio que nosotros tenemos que estar haciendo para ir depurando nuestros escritos y sobre todo citar estratégicamente conforme a la teoría del precedente también nuestros escritos y con esto traigo de nueva cuenta la idea que puso el ministro José Ramón Cosillo generar tal vez un ambiente un mejor ecosistema de abogados en nuestro sistema en nuestro sistema jurídico y desde luego en el país con esto me gustaría cerrar tal vez para alguna próxima edición segunda edición del presente ciertas problemáticas que nos atañen principalmente por ejemplo se me ocurre cuáles son las algo que yo creo que la reforma constitucional de 2021 no contempló y creo que es algo que los abogados tenemos que discutir seriamente es que si queremos hacer realmente efectivos los derechos humanos y materializarlos en la práctica tenemos que generar entonces las condiciones para que esto ocurra y una idea para lograr esta meta es precisamente transformar nuestro sistema de jurisprudencia y hacer que los precedentes la jurisprudencia goblin a las autoridades administrativas cosa que al día de hoy no lo hace y le pongo dos ejemplos de cómo los derechos humanos entonces a pesar de existir jurisprudencia que lo reconoce en la práctica no se materializan uno amparo marihuana ustedes saben que en 2015 se emitió el amparo en revisión 237-2014 en la ponencia del entonces ministro Arturo Zaldívar fue en 2015 bajo el régimen anterior de jurisprudencia y fue una tesis aislada tal cual esto implicaba que si bien declaraban en constituciones los artículos de la ley general de salud esto no hacía inmediatamente obligatorio presente y lo que pasaba esto es que muchos juzgados de distrito no tenían una razón una razón de autoridad para seguirlo y podían apartarse del mismo se crea jurisprudencia reiteración hasta 2018 y de a partir de ahí entonces se vuelve un criterio vinculante para juzgados de distrito cuando personas litigaban ante cofepris o mejor dicho contra cofepris el permiso para obtener el consumo lúdico de marihuana y esto ocurría que fíjense entonces tuvieron que pasar tres años de litigio constitucional para que un derecho humano se reconociera tal cual independientemente de eso en plena 2024 si ustedes le pudieran oír a la cofepris su permiso se les van a negar que la jurisprudencia no aplica precisamente para autoridades administrativas y esto implica entonces que personas nosotros tengamos que estar acudiendo los órganos jurisdiccionales promover el juicio de amparo incluso y lo va a impugnar cofepris o también el congreso de la unión o presidente de la república así es que lo señalan como toda responsable y pues va a ser una secuela procesal larguísimo lo mismo ocurre otro ejemplo con temas de matrimonio igualitario hay precedente tal cual pero los registros civiles si el código bueno eso pasaba antes no antes de que hubiera tanto tanta doctrina constitucional de la corte al respecto por lo que ocurría era eso es decir registros civiles y entidades federativas donde se contemplaba el matrimonio en los códigos civiles o familiares como la unión únicamente entre el hombre y la mujer era sí o sí que te iban a negar el acceso a poder casarte y eso implicaba que tuvimos que acudir a la comisión de amparo y seguir también la secuela procesal en cambio en un ejercicio de derecho comparado la corte constitucional colombiana y el sistema jurídico colombiano ha reconocido que en efecto la jurisprudencia tanto del consejo de estado colombiano como del tribunal constitucional es aplicable para autoridades administrativas y creo que esto es un ejemplo de lo que México debería estar haciendo también para consolidar como dije derechos humanos y realmente hacer efectiva y generar las condiciones para materializar aún más la reforma constitucional de junio 2011 en materia de derechos humanos estimado Arturo se me fue el tiempo no sé cuánto tiempo lleva pero entonces creo que ya me estoy pasando concluyo con esto entonces nada más generar ciertas semillas e interés por parte de ustedes de que es un tema no es nuevo no es un tema nuevo desde luego pero es un tema que creo que está agarrando auge a raíz de la reforma constitucional de 2021 y que creo que tenemos que ir desarrollando cada una de nosotros para tener una práctica más eficiente independientemente de donde practiquemos el derecho no me queda más que agradecer a ustedes por su presencia al doctor por la convocatoria al doctor Miguel Carbonell y pues Arturo muchísimas gracias por la invitación y pues bueno cualquier cosa aquí estamos pendientes muchísimas gracias a todas y todos muchas gracias Oscar muy interesante lo que dices como destacar y cuántos temas y derroteros que hay ahí también solo un aviso parroquial a los que tienen clase con la maestra Mónica Velarde ahí no se vayan a ir tan abruptamente ya les conseguí un permiso para que que viene viene lo mejor entonces no se nos vayan a ir tan tan rápido bueno ahora voy a presentar a mi querido amigo Rubén Sánchez Gil él es doctor en derecho por la UNAM y también es actualmente profesor por la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán ha tenido múltiples experiencias ha tenido estancias de investigación en el centro de investigación para el derecho constitucional europeo en la Universidad de Bayreuth en Alemania y en el área de filosofía del derecho en la Universidad de Coruña España es ESNI número uno y pues también un académico muy respetable además de un litigante también muy atractivo pues adelante estimado Rubén muchas gracias pues en primer lugar quisiera yo agradecer a Miguel Cragonel por la exitosa iniciativa de haber convocado a este grupo de juristas en este esfuerzo tan importante y tan pertinente para conversar por escrito y en esta ocasión sobre un tema fundamental de la metodología jurídica y que ha cobrado un gran protagonismo un gran protagonismo de nuestro sistema jurídico desde a partir particularmente de 2021 agradezco por supuesto la generosa hospitalidad de la Escuela Libre de Derecho me da muchísimo gusto volver a estar aquí en una ocasión más y a mi amigo Arturo Ramos por la iniciativa de convocar a esta que para mí es una celebración en primero de la cultura jurídica que nos reúne para hablar del presente y una celebración de la amistad porque me considero amigo de todos y todas las personas todos y cada una de las personas que se encuentran en esta mesa Oscar, Sandra, Miguel, Arturo es para mí un placer compartir esta mesa con ustedes cuando Arturo me extendió la invitación no lo dudé ni un segundo por el gusto de volvernos a encontrar y de volver a platicar de este tema presentando este trabajo que como ya lo verán quienes lo tienen en sus manos ya han ojeado el índice se trata de cinco visiones sobre el presente judicial con distintos enfoques con distintas perspectivas con distintas posiciones también en algunos aspectos pero que echan una luz muy muy completa para ver los perfiles esenciales de esta figura poliédrica compleja pero fundamental en la metodología jurídica en la aplicación del derecho y básica para la formación de los juristas y para el ejercicio de nuestra profesión este es un este es un trabajo que como ya podemos adelantar desde lo que nos han dicho nuestros compañeros Leonardo y Sandra tiene distintas visiones sobre un mismo objeto sobre el presente judicial tenemos esa visión filosófica fundamental compleja sobre la autoridad que funda el precedente algo sobre lo que Sandra ha echado luz en este trabajo y en otras aportaciones que ha hecho con anterioridad y que al menos para mí ha sido fundamental para explicarme el precedente y para poder entender mejor por qué tenemos que aplicar lo que un tribunal de superior jerarquía ha dicho inclusive en situaciones en que la ley dice que no es obligatorio dar seguimiento a ese criterio esa es una Oscar pone el acento en un punto en esta obra con su trabajo en un punto que parece baladí pero y que podría ser eclipsado por consideraciones muy 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 escolásticas sobre la definición del precedente y los latinajos que y anglicismos que se relacionan con esta figura ratio de Chirendi obiter dictum holding no overruling y todos estos términos pero que pues al final apunta lo que realmente nos interesa como uso el precedente en la demanda que tengo que entregar a las 12 de la noche en San Lázaro no me quedan cinco horas como lo voy a usar bueno como lo voy a citar cuál es la mejor manera copiar y pegar no de de yo le sigo diciendo use del use a mi a mi a mi texto no este yo le sigo diciendo use este copiar y pegar al use este como como le hago porque al final del día está muy bien esto de la ratio de Chirendi y está muy bien esto de que el precedente y la igualdad de la aplicación de la ley lo que ustedes quieran pero yo tengo un problema hoy y lo tengo que resolver en este momento porque mi escrito me lo exige Oscar nos da unos buenos consejos prácticos pero no solamente se trata de una de unos consejos que son útiles y que sacan del apuro sino que los fundamenta en una perspectiva como él ha mencionado retórica la retórica tiene una tradición que se remonta a Aristóteles el arte de persuadir y esto en mucho tiene mucho tiene que ver con el precedente porque la primera función del presente judicial es persuadir persuadir con independencia inclusive de que sea una ratio de Chirendi o sea un obiter dictum o que el obiter dictum no es vinculante o que sea vinculante y estos digamos tecnicismos asociados con esta figura porque nosotros lo que hacemos cuando invocamos un precedente es decir como muchas veces ha dicho Miguel ya lo dijo la corte ya lo dijo la corte que pues es mi derecho humano de consumir marihuana para uso lúdico eso dijo ya lo dijo la corte o lo que ustedes bueno o el tema con el que ustedes se refieren claro hay muchas preguntas aún con el precedente judicial que en efecto no es una figura novedosa en México en mi concepto el precedente judicial su autoridad su fuerza no lo establece la reforma de 2021 nada más alejado desde mi punto de vista que esa afirmación esta es una figura que data de finales del siglo XIX y que se debe a Vallarta que tuvo la explícita intención de que tengamos un sistema jurisprudencial como el norteamericano donde una sentencia de la suprema corte es ley claro Vallarta en los en los en la última en las últimas en los últimos decenios del siglo XIX si ustedes piensan que nuestro sistema jurídico es formalista legalista imagínense a finales del siglo XIX entonces obviamente no podía Vallarta injertar un precedente judicial norteamericano a plenitud sino que tenía que acoplarlo pues a esta concepción francesa legalista parlamentarista que imperaba en su tiempo y a él le pareció una muy buena idea pues establecer el número mágico de cinco precedentes para que haya como como dice en algún lugar pues ya haya la certeza de que es correcta esta decisión de la corte ese es el objetivo de la reiteración un objetivo que ciertamente y ese es el gran mérito de la reforma de dos mil veintiuno ya no tiene razón de ser hoy ninguna no sé si en colegios pero en la corte absolutamente no la suprema corte tiene que tener el poder y la facultad de decir el derecho y de decirlo para todo el mundo y de interpretar la constitución y decir qué significa la constitución y cuál es el derecho desde la primera opinión con la mayoría simple de votos desde mi punto de vista bueno este pero pues tenemos un precedente judicial que por supuesto emula el norteamericano pero pues que se tuvo que tropicalizar por circunstancias históricas circunstancias este conceptuales etcétera etcétera por supuesto la situación del rezago a la que Sandra ya ha aludido pues dificultó mucho el conocimiento de la jurisprudencia era muy bien estaba muy bien que si ustedes revisan los tomos de la quinta época van a ver las ejecutorias completas que además eran ejecutorias breves muy puntuales pero cuando la suprema corte ya tiene un rezago de no sé miles de asuntos y además y se tienen que crear tribunales colegiados para auxiliarla y estos tribunales colegiados empiezan a emitir miles de sentencias entonces el semanal judicial de la federación se tiene que resumir y así nacen nuestras tesis con las que nos hemos acostumbrado y con las dificultades que se tenían en el siglo veinte en la mayoría de lo que duró el siglo veinte para conocer la jurisprudencia creo que todos los que tenemos ya algunas canas sabemos que era dificilísimo conseguir el semanal judicial de la federación y en provincia ni se diga era imposible entonces como podíamos conocer la jurisprudencia invocarla conocerla e inquietarnos por sus problemas porque nos resulta útil simplemente no estaba en nuestro panorama los esfuerzos de la suprema corte los esfuerzos informáticos que dan lugar ahora sí al yus y ahora con la democratización de divulgar la jurisprudencia por internet hoy podemos conseguir las tesis y las ejecutores y los engroses mismos con unos clics con nuestros teléfonos celulares en cualquier en el lugar en el que nos encontremos eso no ha sido siempre eso nos facilita el problema y ahora tenemos un problema que es muy propio en nuestro tiempo tenemos demasiada información y pocas pocos principios o pocas poca técnica para utilizarla propiamente con el yus no sucede como con google ponemos buscamos algo no sé autoexecuendo y este y nos salen tres mil setecientos cincuenta y siete registros entonces cuáles son los buenos porque usamos este o usamos el primero que nos salga porque ya está hay una una tesis sobre autoexecuendo y ya está este eso es lo que nos falta creo que estamos en el momento porque además ya urge hacerlo de construir una dogmática mexicana del precedente judicial que esté en consonancia con una teoría general del precedente judicial esto es doblemente difícil porque no hay una teoría general que podamos decir es aplicable a Estados Unidos como a Francia como a Australia e Inglaterra de hecho el precedente judicial tiene diferencias significativas en Estados Unidos y en Inglaterra empecemos por ahí entonces ¿dónde está esa teoría general? no sé si habrá que construirla pero nosotros tenemos buenas categorías y tenemos esta cercanía con el sistema norteamericano del cual deriva nuestro sistema jurisprudencial pero creo que tenemos que hacernos las preguntas correctas y tenemos que ser cuidadosos e inteligentes al darles respuesta desde mi punto de vista creo que hay tres preguntas o tres tópicos del derecho pretoriano que en este momento son urgentes en México la primera y la más fundamental es el precedente estamos entendiendo por presente judicial solo el criterio que sienta la Suprema Corte en tales condiciones hoy con una votación calificada entonces no es precedente aquel criterio establecido con una votación de seis a cinco por ejemplo no lo es no sirve para nada no tiene ningún efecto es como si no existiera o si lo tiene tiene algún efecto vinculante en alguna medida en qué medida y si entonces podríamos considerar como precedente esta cuestión la segunda cuestión que me parece más urgente definir qué es lo que constituye propiamente el precedente estamos usando un concepto mínimo restringido de precedente inspirados o emulando el concepto de holding norteamericano o vamos a usar un concepto mucho más amplio como la ratio de Chidendi que impide en Europa o en Inglaterra el caso marihuana es un ejemplo para mí de este problema de la primera ejecutoria del caso marihuana salieron no sé vamos a ponerle ocho tesis tres de ellas por decir un número son específicamente relacionadas con el consumo lúdico de marihuana y que la provisión de la ley general de salud es inconstitucional y tal por tal y tal y tal y es desproporcionada por ser innecesaria no sé cuánto esas tres tesis específicamente relacionadas con el punto específico de ese caso fueron reiteradas y se publicaron en el semanario judicial de la federación como tesis jurisprudenciales después otras tesis que son sumamente importantes como la tesis sobre la metodología para aplicar el test de proporcionalidad se quedó como tesis aislada en el semanario judicial de la federación pero ese razonamiento desde mi punto de vista es el fundamental de toda la ejecutoria ustedes quitan el test de proporcionalidad y el caso marihuana se cae clamorosamente no hay nada que sostenga ¿por qué me va usted a declarar inconstitucional por innecesaria esta prohibición si de dónde sacó que es inconstitucional por falta de necesidad y esa tesis no se reiteró porque quizá no se consideró como la ratio de Chidendi o entonces si no se reiteró como ratio si no es una ratio de Chidendi ¿por qué se hizo una tesis? mi opinión es que esta posición que explica el test de proporcionalidad es la ratio de Chidendi y además la piedra angular de toda la argumentación de la sentencia en primer lugar este razonamiento está reiterado en las cinco ejecutorias y desde mi punto de vista ahí tenemos una tesis un criterio un precedente vinculante aunque no tenga una tesis jurisprudencial ya después el pleno de la corte ha invocado este precedente lo ha hecho suyo y con eso creo yo que lo vuelve vinculante pero eso nos dificulta mucho más la tarea entonces el punto al que iba con este ejemplo es parece que el semanario judicial consideró un concepto restringido de precedente judicial reduciéndolo al holding cuando creo que deberíamos hablar de la ratio considerando todo lo que sostiene la decisión ese es un tema que me parece urgente y por último el último tema urgente es la metodología y las formalidades apropiadas para interrumpir el precedente todos conocemos los casos de las nuevas reflexiones y es muy claro cuando hay una nueva reflexión y se dice en la tesis abandono de la tesis fulana y tal y cuando no es así ¿qué es lo que sucede? ¿cómo debemos enterarnos los justiciables y los órganos judiciales de que se ha interrumpido un criterio y que no y que no este ya no sirve o no es aplicable el criterio anterior sino que hay uno nuevo pero nadie nos hizo el favor de comentarnos ese punto ¿cuáles serían las condiciones para que en un estado de derecho que sí podrá ser formalista pero una buena parte del estado de derecho se basa en estas formalidades que nos indiquen con claridad cuando una norma existe o cuando ya no existe ¿no? ¿en cuáles serían las condiciones para interrumpir el precedente? créanme que en la práctica este es un problema mucho más frecuente de lo que parece y a lo largo de la quinta a la undécima época sobre el tema si hay no sé diez tesis jurisprudenciales son muchísimas creo que estas son las preguntas fundamentales algunas de ellas las se responden o saluden en esta en esta cuestión como la de la ratio de Chidendi y aprovecho ya este último comentario en mi en mi participación en este volumen pues creo que hago una apología una defensa de nuestro sistema de tesis creo que es un buen sistema creo que es un sistema además perfectamente funcional que además no tiene no se opone a una teoría general del precedente uso en mi participación como ejemplo el caso de la malicia efectiva ¿qué importa el caso de la malicia efectiva en el caso de New York Times versus Sullivan? los tres renglones donde dice esto es malicia efectiva si hay A, B y C es lo mismo que la Suprema Corte nuestra primera la primera sala de nuestro máximo tribunal señaló en su tesis jurisprudencial ¿importa realmente lo que está antes y lo que está después? ¿cómo resolvieron efectivamente el caso de New York Times versus Sullivan? Emanuece Amparo en revisión nos importa el criterio abstracto claro hay muchas cosas que explicar en torno a todo esto este no es el momento para hacerlo pero creo que con esto sembramos ya inquietudes todos quienes participamos en este volumen damos puntos de vistas diferente en esta compleja y polifacética figura que pueden iniciar esperamos pueden iniciar una discusión más amplia sobre todo seria y reflexiva sobre lo que implica el presidente judicial para consolidar y fortalecer el estado de derecho que debe imperar en nuestro país muchas gracias a todos y todas muy interesante lo que dice Rubén porque yo coincido plenamente en esta aspiración y muy brevemente diré dos cosas para escuchar a Miguel que todos lo queremos escuchar pero un poco contarles la motivación de mi parte en esto es una cierta obsesión yo un poco inicié con esto porque recién egresé de aquí entro al tribunal electoral dos meses después y entro a la oficina de jurisprudencia entonces mi trabajo era simplemente leer sentencias y hacer propuestas de tesis bueno eso me me voló la cabeza porque pues yo que más puedo decir cómo atrapar una tesis de ese de ese trabajo pues ni modo de repetir lo que dice la ley eso ya está es qué qué significa hacer ese proceso yo no era el proyectista era pues un oficinista y un escribano aprendiendo no y lo interesante de esto fue siempre tuve tendencias sobre hacer una teoría de algo siempre me obsesionó y siempre encontré en esto y en este sentido creo que lo digo con mucho respeto un grupo de loquitos que encontramos temas en común que la verdad es un tema y en ese sentido el acierto de Miguel de encontrar este grupo de personas que nos gusta este tema y teorizar sobre esto creo que es un enorme campo para poder hacer una teoría y justo este en un trabajo más desarrollado de este lo que intento en la maestría es hacer una teoría un poco también seguir esto más adelante y la primera objeción era esa como una teoría que va a tener de igual el precedente en Inglaterra que en México pues claro que lo puede haber me hago cargo de las diferencias y no me quiero extender para defender ese punto y hay muchos elementos que se tienen que hacer pero a mí siempre me obsesionó ese tema y me parece una enorme parado no puede haber nada más teórico y nada más práctico al mismo tiempo que el precedente en el juicio práctico porque obliga que es lo que muchos de los alumnos que veo aquí si ya trabajan en un despacho o en un juzgado lo primero pues búscate la jurisprudencia para esta demanda que se vence como si fuera algo secundario y se vuelve un reto encontrar la semeja si ya encontré una pero es al revés hay que esconderla ojalá que un botón para que no exista esa jurisprudencia y otro dice parece que encuentra los Cosío reporta que en algunas partes de la doctrina norteamericana le llaman el treasure al criterio que está inmerso en la sentencia es un tesoro encontrar oye es un argumento que me sirve y lo voy a invocar y ese es el gran reto de nuestro sistema yo también defiendo a diferencia de otros ex profesores de esta escuela que le negaban valor a la tesis me parece que por supuesto como todas las cosas puede estar mejor hecha o peor hecha pero una tesis bien lograda que logre atrapar algo que destacaba Sandra los hechos del caso y esa la verdad no es otra cosa que cuál es el criterio jurídico pues es esa idea de ratio decidendi qué regla de ese precedente va a ser invocable en otro más o menos parecido y creo que ese es el reto enorme de la teoría del precedente encontrar esas semejanzas y diferencias creo que todos los abogados quienes litigan quienes están del lado del tribunal yo he sido proyectista secretario de estudio y cuenta y es el gran reto pues este precedente se medio parece pero no se parece tanto se parece más pues lo voy a acomodar lo voy a forzar pongo lo que me sirva y lo que no eso a mí me preocupa esta teoría pretende sí ser una teoría pero que sirva fundamentalmente para la práctica que les enseñe a quienes nos dedicamos esto tanto a litigantes como a jueces como también a profesores a cómo utilizar ese enorme bagaje jurídico que resulta importantísimo yo soy profesor de derecho electoral y mi curso está construido a partir de sentencias uno no puede negar la cruz de su parroquia y desde mi punto de vista creo que si alguien quiere aprender derecho electoral tiene que sentarse a ver los precedentes uno se sabe la constitución el 41 de peapa pero no terminas por saber qué es el tribunal electoral por ejemplo puesto porque lo vi ayer en un asunto ha establecido que la excepción y ahorita que estamos en campañas electorales que la educación como parte de esa excepción para así difundir propaganda gubernamental en campañas electorales es también aquella que tiene que ver con la promoción del pago de impuestos uno dirá qué tiene que ver pagar impuestos con educación el tribunal interpretó que es válida esa propaganda siempre y cuando no haga promoción de que es un descuento para el impuesto predial porque es parte de contribuir a el pago de impuestos a la cultura impositiva y demás y que es bueno que se deje es constitucional es válido que se difunda propaganda en periodo de campañas y así lo he interpretado bueno eso no está si quieren buscar en la constitución no van a encontrar nunca ese elemento pero sí en la jurisprudencia está ese chiste que mis alumnos se lo sabrán que ya les da risa pero está ese ese tema de que bueno están las doce tablas alguien dice ya están las doce tablas ya sabemos cuáles las reglas y alguien dice pues hay que esperar y hay que ver qué dice la jurisprudencia en el sentido de que puede ser algo distinto de lo que dice la norma el realismo norteamericano justo lo que pone el acento es en la interpretación judicial sobre todo en las altas cortes que son las que ante la pregunta oceánica qué es el derecho pues son serán justamente los tribunales de última instancia que definirán qué es el aborto la marihuana si es un delito no se puede o no consumir y demás entonces a mí me ha obsesionado ese tema así que es algo inacabado a mí algo que lo que estoy trabajando ahora muy puntualmente es una tipología muy inspirado en lo que hizo Carla Huerta con su trabajo extraordinario sobre las antinomias y hace una tipología de antinomias pues a mí me obsesiona hacer una tipología de precedentes no todos los precedentes son iguales no todos son de la misma manera y un poco que hagamos un encuadre si quieren utilizar términos de fotógrafo ¿no? cómo entender y eso que ayude a los propios jueces a decir bueno este es un tipo de precedente bajo estas características toma un elemento de cuatro que pide la jurisprudencia o un precedente a contrario censo en este se dijo que era constitucional y en este caso es inconstitucional pero las razones digamos son hay una correlación y entonces hay mucho campo para hacer hoy como nunca los precedentes no sólo por razones políticas por el debate que existe entre el ejecutivo y el poder judicial se ha vuelto relevante sino por este tipo de cosas que hoy en día estamos discutiendo lo que dice la corte ya lo dijo la corte extraordinario programa que tiene Miguel Carbonell y justamente busca poner de una manera en televisión pues los precedentes y explicarlos y eso es el momento que ya les tocó a ustedes si nos comparamos hace cien años en esta escuela por ejemplo se daba francés la razón era porque era el momento del positivismo imperante había que esta escuela con una tradición notablemente civilista había que estudiar de fuente original a los planeol a los bonecas a quien otros a todos estos y pues que mejor en francés entonces no sabías francés pues estudiate francés hoy quien va a estudiar francés hoy el tema me parece está en el precedente judicial y en muchos temas me parece que la materia constitucional electoral tiene que ver con eso entonces bueno pues ya para no escuchar pues a nuestro querido amigo Miguel Carbonell pues adelante no sin antes presentar un jurado doctor en derecho constitucional por la complutense fue el investigador pues más joven con la categoría SNI 3 en alcanzar esta categoría autor de 87 libros ha publicado más de 600 artículos en México España Inglaterra Italia Argentina Colombia Brasil y ha tenido múltiples premios el periódico universal lo considera uno de los 10 más ilustres egresados de la UNAM y ha tenido premios como el premio para jóvenes académicos y la cátedra de honor Raúl Cervantes del Colegio de Sinalo adelante Miguel muchas gracias muchas gracias muy buenas tardes pues antes que nada un verdadero honor un privilegio estar en la escuela libre de derecho gracias por su hospitalidad gracias también a este singular grupo de juristas que fue un verdadero lujo poder convocar y quizás sea mucho decir coordinar porque ellos pues que les voy yo a coordinar ellos mismos son motores de conocimiento y de difusión de ideas jurídicas personas pues ya muy probadas en la investigación todos con obra escrita así que en esa parte mi tarea fue muy sencilla yo les agradezco como lo he hecho en privado de manera pública que hayan aceptado la invitación para participar en esta obra y que se haya publicado con el sello editorial que finalmente aparece en la portada también quiero agradecerles a ustedes y decirles que no me voy a tardar mucho para no demorar la clase de la maestra Velarde que seguramente los está esperando pero quiero sí decir que esta temática del precedente judicial a mí me interesó desde hace mucho tiempo y es uno de esos diría uno permítanme el exceso de afanes poéticos es un viejo amor para mí un viejo amor intelectual mi tesis de licenciatura fue sobre este tema en 1993 yo empecé a trabajar en el mes de octubre mi proyecto de tesis para obtener el grado de licenciado en derecho en la facultad de derecho a la UNAM y el tema fue la jurisprudencia el concepto de jurisprudencia el desarrollo histórico de la jurisprudencia y el marco jurídico en ese entonces aplicable en las cuestiones jurisprudenciales así que tener la oportunidad de volver a reflexionar sobre el tema pues es algo que me entusiasmaba y en el fondo esas reflexiones que me traen de 1994 1993 ya obtuve el título en el 94 hasta 2021 con la reforma constitucional de marzo 2021 pues lo que uno observa es que al final del día contestar a la pregunta de qué es el precedente que aquí varios de los intervinientes han formulado sirve para plantarnos algo mucho más profundo y esa pregunta mucho más profunda es qué es el derecho qué es el derecho y déjenme les digo para no echar rollos teóricos porque aquí está toda la teoría y la pueden ver en las páginas de este libro y están todas las citas y toda la bibliografía porque también pues mis coautores son personas absolutamente exquisitas en la forma de citar y todo esto que ya se podrán ustedes imaginar pero se los voy a explicar de manera muy sencilla cuando a mí me tocó estudiar la carrera yo soy generación 90-94 de la Facultad de Derecho de la UNAM nosotros íbamos a la escuela a tomar clases con nuestros códigos y con nuestros libros de doctrina punto y en esos libros de doctrina escasamente se citaban precedentes jurisprudenciales escasamente por las razones que citó Rubén él ya bueno en el interior de la República de la República es lo difícil que era conseguirlo aquí también en la Ciudad de México yo estuve suscrito siendo estudiante en licenciatura al semanario y me lo enviaban seis meses después y además te lo enviaban junto todos los todos te enviaban todo el primer semestre de tal año te lo enviaban junto entonces pues una semana sin dormir para terminar revisar todo ahí que había etcétera oye y lo que dictaron hace dos meses no esto todavía no yo llamaba a la Suprema que tenía algún amigo ahí le daban oye está en imprenta las imprentas son como los albañiles nunca entregan a tiempo en fin es un relajo entonces ¿cómo tienen ustedes que estudiar Derecho? ustedes que ahora ya les pregunté antes de empezar son de cuarto y de quinto me dijeron ¿cómo estudian hoy Derecho? ¿pueden estudiar Derecho sin el precedente? yo creo que no y ya Arturo ponía obviamente en su cancha de especialidad el tema del derecho electoral yo les voy a poner dos ejemplos más uno el derecho de familia el derecho de familia hoy está construido sobre precedentes jurisprudenciales todavía hay códigos civiles que siguen definiendo al matrimonio como la unión entre hombre y mujer todavía hay códigos civiles que dicen que el matrimonio tiene finalidades reproductivas que ha sido declarado inconstitucional todavía hay códigos civiles que establecen un plazo mínimo para volver a casarte cuando te has divorciado todavía hay códigos civiles que no reconocen figuras como pensión compensatoria y todo eso ¿dónde está hoy en el moderno derecho de familia? en los precedentes hoy estudiar derecho de familia solamente con los códigos que regulan las instituciones del derecho de familia es quedarte con menos de la mitad de la película es más es no entender nada algunos códigos todavía consagran esto ayer me tocó explicarlo en una clase en la noche todos se quedaron así en un diplomado de derecho familiar les dije oigan ¿se acuerdan de lo del débito carnal? me da pena decirlo perdón pero sí es cierto a mí sí me lo enseñaron entonces nosotros teníamos 20 años estábamos en la carrera tomando derecho civil 4 en ese plan de estudios de la UNAM entonces llegaba el profesor con jóvenes de 19-20 años con una imaginación absolutamente desatada con una producción hormonal absolutamente proteica jóvenes el débito carnal entonces no somos cosas el débito conyugal conyugal carnal el débito pues y entonces es como que te debe algo ¿no? como que te debe dar algo ¿no? bueno ahorita nos da risa ¿saben que ese concepto sirvió para que en su momento la Suprema Corte reconociera que no podía configurarse el delito de violación entre cónyuges? ¿por qué? porque te debían algo te debían algo entonces tú llegabas a cobrarlo ahora lo cobrabas de manera violenta ¿qué sucedía? decía el propio criterio de la Corte fue ejercicio indebido de un derecho propio ay nada más o sea para que vean la importancia de esto bueno y el segundo para no para no extenderme la segunda materia es otro de mis primeros amores intelectuales el derecho constitucional ¿hoy podemos estudiar derecho constitucional sin el precedente judicial? absolutamente no absolutamente no necesitamos por tanto que ustedes vengan a su escuela en este caso la escuela libre de derecho o a la que sea a cualquier escuela de derecho con sus códigos con su doctrina y con los precedentes y ahora viene la pregunta que varios en esta mesa han formulado ¿y qué es el precedente? así como Rubén y Arturo defendieron el tema de tesis y la esa tan mexicana figura de la tesis con esa cosa muy rara intenten explicárselo a un jurista extranjero que es el rubro que está redactado yo digo de broma está redactado por Yoda el de Star Wars ¿no? pagaré concepto de ¿y quién habla así? nadie habla Yoda habla así es muy raro el rubro pero bueno intenten explicárselo a un jurista extranjero me dicen tan locos estos personajes y entonces dicen bueno la tesis todo eso yo les digo la tesis tiene que ser desde mi punto de vista el punto de partida para la comprensión del precedente no el punto de llegada y se los digo porque observo una actitud lo digo con todo respeto de tecitis en el derecho mexicano ¿qué quiere decir esto? oye tú estás al día en lo que han resuelto los tribunales mexicanos sí claro ¿por qué? porque revisé yo pensé que todavía se llamaba Yus pero revisé el Yus el viernes pasado entonces como hoy es hoy es miércoles y yo el viernes pasado revisé todas las tesis que salieron las aisladas las reiteradas todo pues yo estoy al día perdónenme yo estoy al día ¿saben qué? pues yo creo que no y yo creo que no porque si te queda es más me decía una magistrada en un tribunal colegiado circuito hace poco grabando un programa ya lo dijo la corte fuera de cámara me dijo mira nosotros la verdad no nos da tiempo más traemos una carga de trabajo brutal en los colegiados ¿no? y entonces no nos da tiempo de leer ejecutorias de la corte una o dos pero lo que leemos son las tesis y dentro de las tesis la verdad lo que leemos es el rubro y me quedé y me quedé congelado o sea tú imagínate si leyendo la tesis entiendes poco ahora imagínate nada más leer el rubro ¿no? no entendiste nada entonces creo que tiene que ser un punto de partida para mí el precedente hoy en día consiste en leer sentencias ¿por qué? y yo creo que Rubén un poco lo lo atisbaba digamos en su intervención porque el precedente desde mi punto de vista no se tiene por qué limitar y no creo que la ley lo limite no creo que haya un fundamento legal para que se limite a lo que es la redacción de la tesis que es lo que nos publican los viernes yo creo que no yo creo que si tú lees una sentencia y encuentras un criterio eso se puede citar como precedente oye la primera sala resolvió tal cosa oye pero no porque incluso lo he platicado también con integrantes de la Suprema Juerza oye este asunto tan importante ¿por qué no hicieron tesis? no es que no nos dio tiempo es que ya nos ganó es que no sé qué y hay asuntos donde te publican de una sola sentencia 20 tesis y de otra importantísima no te publican ninguna y entonces ¿a dónde te tienes que ir? ¿cuál es el concepto de precedente? váyanse a la sentencia la tesis es el punto de partida no el punto de llegada el criterio está en leer sentencias y esa es mi recomendación y mi última mi última reflexión es esta en este libro van a encontrar la respuesta a esa pregunta que aquí han escuchado de varios de los que me han precedido en el uso de la palabra sobre qué es el precedente judicial todos estos conceptos en latín en inglés etcétera que tienen su razón de ser y los usan los autores los usan en sus ensayos pero tienen su razón de ser porque si por ejemplo ratio decidendi obiter dicta overruling todo esto binding incluso si no entiendes esos conceptos no entendiste el precedente judicial todo eso lo van a encontrar en la obra pero yo quisiera también y esta es mi última reflexión que la obra sirviera como punto de partida para una tarea que quizás sea hoy una de las tareas más importantes del derecho mexicano y también de la enseñanza del derecho y por eso lo digo aquí en esta escuela tan prestigiosa a la que tanto admiramos y es la necesidad urgente de ir sistematizando precedentes por materia por materia porque efectivamente ya como aquí lo escucharon metes la palabra ya se fue Rubén muy arreglado ex secuenos que no mete la palabra divorcio mete sobreseimiento mete amparo yo lo hice hace poco desde hace años me he encargado de publicar para la editorial Tirant códigos y leyes con jurisprudencia y ahora actualicé una edición que ya se nos había quedado un poco antigua de la ley de amparo con jurisprudencia y entonces dije no muy fácil ¿verdad? puse amparo 14 mil tesis ok dije a ver pues todo no me interesa más que de décima época para acá ¿verdad? bueno y no me interesan este colegiado fui refinando pero igual te quedaba te quedaba un universo de 8 mil tesis ¿por dónde empezar? entonces sí necesitamos una sistematización de criterios necesitamos sistematizar ¿cuál es el criterio importante que ningún alumno ningún alumna ninguna alumna de derecho puede dejar de ver sobre divorcio incausado es esto ¿qué es lo que todo mundo tiene que saber sobre la forma de interpretar causales de sobreseimiento en el amparo? es esto ¿qué es lo que todo mundo tiene que saber sobre las partes en el amparo y la interpretación del artículo quinto de la ley de amparo? es esto esa sistematización hoy apenas se está dando apenas se está dando yo creo que es impresionantemente urgente y los convoco a ustedes a hacerlo porque pues también es una tarea que tiene que ser multigeneracional yo me acuerdo cuando empezaron a salir esos textos esos códigos con jurisprudencia la ley de amparo la constitución que le puse la constitución interpretada la ley de amparo hicimos muchísimas ediciones y la gente dice oye todo esto como para qué para eso para eso para que tú no tengas que irte al yus poner sobreseimiento que te arroje cinco mil asuntos y tú digas no sé es que tengo que entregar antes de las doce la demanda déjame cito el primero sopas oye el primero es el importante a lo mejor el primero es de un colegiado de Sonora que lo publicó el viernes pasado porque te los publica por fecha y ese colegiado a lo mejor se brincó un criterio de la primera sala o del pleno de no sé qué o del pleno regional de no sé qué tienes que revisar todo esa es la parte que yo los invito a hacer y los invito para las tesis que ese es un trabajo que como les digo y ya se han publicado algunas y vienen otras por ahí que están en el horno pero que también lo hagan con las sentencias ahí les va por si les sirve de algo esto en la biblioteca en la casa de ustedes yo tengo separados por razón de materia los precedentes más importantes ya he publicado un par de libros quiero publicar algunos otros sobre eso y entonces mi concepción es esta sentencias básicas de derecho penal aquí está el boche sentencias básicas derecho de familia que ese ya es un libro publicado ahí está sentencias básicas en materia de derecho de daños por ejemplo ahí está sentencias básicas tengo otro bonchecito en detenciones régimen constitucional de las detenciones sentencias básicas en materia de amparo pero fíjense ahí hay una hay una selección bien interesante que ojalá algún día termine de configurar y lo pueda yo publicar porque va va a dar mucha mucha luz en algunos debates abiertos sobre conceptos teóricos generales en materia de amparo ahora hay una famosa discusión seguramente ustedes lo han visto sobre el alcance de los efectos de las sentencias básicamente el debate es puede haber medidas de reparación en el juicio de amparo o el juicio de amparo es un proceso que tiene por finalidad únicamente restituir al quejoso en el uso y goce de sus derechos qué es es restitutorio el amparo o es reparador el amparo hay una contradicción de tesis la 338 2022 de la segunda sala que nos orienta sobre efectos reparadores efectos de reparación integral nos habla también de los efectos de tutela anticipada en la suspensión del acto reclamado etcétera etcétera pues son discusiones abiertas y como decía Arturo Ramos y yo también lo hago porque pues yo creo que quienes nos hemos actualizado en nuestras técnicas docentes pues es la responsabilidad que tenemos yo también doy clases con precedentes entonces cuando me toca dar materia derecho de daños saco mi bonchecito cuando me toca dar casos prácticos de no es que saco mi bonchecito y ahí tengo mis bonches tengo como no sé 20-30 bonches de ahí y se ve muy raro y de repente me dicen todos esos papeles que están ahí se pueden tirar se pueden tirar esos que están ahí como mal puestos porque luego hay una parte en los estantes que si hay libros muy bien acomodados hasta por tamaño así por color por título por materia y esos papeles ya son para tirar no 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 es el tesoro es el tesoro me he pasado horas meses sistematizando eso eligiendo eso revisando eso yo los invito a que hagan esa tarea en la materia de cada quien pues se dedican a derecho administrativo cuáles son las 20 cosas que no se pueden dejar de leer en derecho administrativo se dedican a derecho fiscal cuáles son las 20 sentencias importantes se dedican a derecho de los contratos por ejemplo encontré hace poco dos sentencias impresionantes de la suprema corte en donde te reconfiguran completamente algo que uno diría en esa lógica del derecho civil francés decimonónica oye esto ya está resuelto autonomía de la voluntad para firma de contratos hay dos sentencias recientísimas de la suprema corte que te reconfiguran el concepto de autonomía de la voluntad para efectos de redactar y acordar contratos sopas oye pues eso si te dedicas al derecho privado tienes que leerlo tienes que conocerlo tienes que saber cuáles son los límites por ejemplo uno de esos dos asuntos es sobre causas de rescisión de un contrato donde la corte dice sea cual sea la causa de rescisión del contrato que hayas puesto en el propio instrumento contractual tu límite de orden público es que la rescisión no puede depender de la voluntad exclusiva de una de las partes contratantes sopas mira nada más la importancia de ese criterio ese criterio es muy reciente si te dedicas al derecho privado y no conoces eso tú no puedes decir que conoces el derecho a los contratos no es que el código civil en el artículo no 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 el precedente el precedente entonces esa sistematización hoy en día es básica es básica no podemos estudiar el derecho y contestar a la pregunta qué es el derecho si no conocemos el precedente judicial en este libro van a encontrar la primera respuesta a esa pregunta que es la parte técnica esto moviter dicta ratio decidendi razones para para la acción cómo citar precedentes y este libro si lo leen y espero que lo lean les va a dar la palanca para que hagan la segunda parte esa depende de ustedes ya no la hicimos nosotros y no la vamos a poder bueno en fin vamos a ir acompañándolos a ustedes en esa tarea pero la tienen que hacer ustedes que es sistematizar los precedentes por materia y esa es una tarea intelectual enormemente atractiva porque les va a dar a ustedes la película completa de cómo es hoy el derecho en la práctica no el derecho en la teoría que es muy importante saberlo por supuesto sino cómo está aplicándose hoy el derecho sé que es una gran oportunidad están viviendo ustedes y es una gran oportunidad también porque esa información está hoy a dos clics de distancia y hace unos años cuando a mí me tocó estudiar no a estos jóvenes tan brillantes que están aquí y mucho más a ustedes pero cuando a mí me tocó estudiar era prácticamente imposible conseguir el primer disco yo me acuerdo muy bien el primer disco de juristas el primer disco del Jules me acuerdo muy bien que costaba algo así le pedí a un economista que me hiciera el cálculo actualizado nada más para tener una idea costaba el equivalente hoy día a 600 mil pesos 600 mil pesos y traía la jurisprudencia pero ¿quién lo podía comprar? oye 600 mil pesos no lo podía comprar un académico ¿no? lo podían comprar los grandes despachos me acuerdo muy bien yo siendo estudiante en la facultad de Cholomnam que un amigo mío trabajaba en este despacho que no voy a decir cuál que tiene cinco apellidos no y entonces me dijo oye ya lo tenemos de veras sí ya lo tenemos lo tenemos en la oficina ¿quieres ir a verlo? sí vente a la oficina tú fui ya saben de estas oficinas en acá no sé en dónde el piso de mármol el cuadro del maestro no sé qué en la entrada ¿verdad? y me dijeron aquí está y lo vi y dije guau dijo ya suficiente no lo usamos no lo aprendimos no nada para que se den esa idea ahora imagínense comparen esto con que hoy en su celular en su computadora le ponen divorcio execuendo sobreseguimiento inoperancia amparo lo que ustedes quieran y les brincan ocho mil tesis esa es la gran ventaja que tienen ustedes y para quienes nos gusta el derecho esta es una razón apasionante para seguir estudiando y aprendiendo todos los días no todos los viernes todos los días y para meternos de cabeza en los grandes temas en las grandes tendencias en las grandes resoluciones que están ahí disponibles para nosotros ojalá que lo podamos aprovechar gracias por su atención y gracias por su invitación para dejarnos ir si alguien quiere hacer una pregunta yo creo que no cabría mucho si hola buenas noches me gustó muchísimo la exposición de cada uno de ustedes creo que fue muy enriquecedor y yo creo que otra cuestión que hay que plantearnos es qué circunstancias deben existir para que un asunto llegue a la corte porque ustedes bien lo mencionaron hay asuntos que en primera instancia pueden tener temas de novedad que igual y se pueden resolver inmediatamente pero hay cuestiones que aunque lleguen a la corte y como decía el doctor Rubén ¿qué pasa si hay cinco votos a seis? y me gustaría preguntarles si creen que hay una manera en la que lleguen asuntos no digo que valgan la pena más unos que otros pero que digamos nos puedan ayudar a que este sistema de precedentes sea más enriquecedor y si alguna vez también se van a sistematizar como las tesis yo la verdad desconocía cómo fue que se transformó esta parte de que solamente se leían las sentencias y ahora tenemos rubros que solamente las personas los leen y piensan que saben todo y pues eso sería todo gracias bueno en relación con en qué condiciones la corte atraería o cómo facilitaría esto la reforma del dos mil veintiuno tiene una adición muy buena el artículo ochenta bis de la ley de amparo establece que la correspondiente disposición constitucional que la facultad de atracción que se ejercía antes solo con amparos directos y amparos en revisión ahora se extiende a lo que ya había hecho la jurisprudencia por cierto a cualquier recurso del juicio de amparo y esto me parece buenísimo porque por ejemplo cuestiones cruciales del juicio de amparo no se ven en la sentencia de fondo por ejemplo las cuestiones relacionadas con la admisión se resuelven en queja por ejemplo en una notoria improcedencia de este tipo de situaciones se resuelve un colegio en una queja o cuestiones sobre suspensión es en no en el amparo en revisión que es la revisión de fondo sino en un incidente en revisión que ahora podría la corte atraer lo que lo que yo consideraría que vamos a ponerlo así es un área de oportunidad de la reforma es que restring al restringir la procedencia del recurso de reclamación para impugnar el rechazo de la atracción o de más que la atracción la procedencia de un amparo directo en revisión de un ADR le da demasiado poder a la presidencia de la corte porque sería la presidencia de la corte quien determina cuáles son los temas que le interesan o no le interesan o que le dan flojera o uno este en ese sentido creo que la suprema corte norteamericana tiene una mejor práctica y es esto bueno es esto tiene una llamada regla de cuatro ellos son nueve y basta con que cuatro justices digan el asunto es interesante y lo tomamos para que lo tome la corte yo creo que aquí esa práctica que abre y no y no le da no le da un carácter absoluto el criterio de la presidencia de la suprema corte se podría hacer negando o sea vedando el recurso de reclamación cuando se ha admitido el el amparo directo en revisión pero permitiendo que se reclame su desechamiento porque le da oportunidad a una sala de revisar pues a ver si si no es un tema interesante o no en cambio a mí me parece una duplicidad lo he vivido muchas veces en que se admite una una DR se plantea el recurso de reclamación y la se desecha el recurso de reclamación porque si es razonable que se haya asumido esa jurisdicción y ese estudio lo vuelven a repetir en ese fondo porque finalmente pues se tiene que volver a estudiar si en efecto era importante y trascendente el asunto porque lo hacen de cajón este hay una duplicidad de funciones que en efecto le da mucho mayor trabajo a la corte pero yo creo que y esto lo diría para los abogados y los litigantes procuremos reservar a nuestra suprema corte justicia de la nación en los temas que realmente sean importantes yo sé que todo el mundo lo he vivido quiere tener su asunto en la suprema corte caramba no este llegué a la suprema corte este pero reservemos dejemos al tribunal constitucional ser tribunal constitucional dejemos que se ocupe de la gran y grave función de dirigir la interpretación y aplicación de todo el ordenamiento público mexicano y en particular de nuestra ley fundamental que es la que organiza nuestra convivencia política nuestra convivencia social demasiado trabajo que de la suprema corte como para que estemos dando yo he visto ADRs que en el que reclaman un juicio hipotecario porque interpretaron mal el inciso o valoraron la prueba mal o no sé qué los desechan es chamba inútil para la suprema corte dejemos dejemos que la suprema corte sea la suprema corte preguntémonos dos veces antes si vale la pena o no llevar el asunto a la suprema corte veámoslo con el patriotismo y el civismo que esto merita desde nuestra función gracias ¿Alguna otra? Sí Arturo Me dejarías contestar adicionar algo a lo que dijo Rubén en atención a la pregunta y digamos muy de la mano de lo que dice el doctor Rubén Sánchez Gil estando en la corte muchos de los asuntos que dictaminábamos como ustedes saben pues en ponencia dos tareas jurisdiccionales que hace cualquier persona ahí desde profesionales operativos hasta secretarios auxiliares y secretarios de estudios en cuenta es claro proyectar proyectos propios desde luego pero también dictaminar proyectos de otras ponencias que implica dar una opinión a tu ministro a tu ministra de la propuesta que está haciendo el otro ministro ya sea de sala o de pleno de la corte y mucho de eso es este precisamente me llegó a tocar analizar y dictaminar asuntos donde querían meter precisamente aspectos o asuntos que no tenían ningún gramo de constitucionalidad que como ustedes saben el primer elemento que tiene que tener un asunto para que llegue a la corte por competencia originaria es que sea un tema de constitucionalidad y tiene diversas subreglas conforme a la propia ley de amparo y la jurisprudencia para que el asunto sea traído quiero mencionarles algunos datos y por qué es importante esto algunas estadísticas de la cantidad de asuntos que hay y creo que entonces lo que tendríamos que ver para que realmente opere la lógica del sistema de precedentes es que y como y eso lo decía bien Miquel Tarufo un sistema jurídico donde su tribunal constitucional está repleto de asuntos y tiene una carga judicial muy fuerte está completamente alejado de la lógica de precedentes judiciales y creo que nuestro tribunal constitucional la Suprema Corte y también los colegiados estamos en ese supuesto yo creo que el doctor Miguel Carbonellos decía vean cada viernes el semestreo judicial de la feación y cuántos asuntos van llegando déjenme darles algunos datos en dos mil diecinueve por ejemplo en la corte llegaron once mil ochocientos cincuenta y un asuntos entre ellos noventa y cuatro acciones de inconstitucionalidad cinco mil ochocientos cuarenta y seis amparos directos en revisión seiscientos cincuenta y seis amparos en revisión doscientos cincuenta y nueve conflictos competenciales trescientos sesenta y cinco contradicciones de tesis dos noventa doscientos noventa y tres controversias constitucionales quinientos cinco solicitados las cefas solicitudes de ejercicio de facultad de atracción ciento tres incidentes de inejecución de sentencias y mil novecientos treinta y cinco recursos de reclamación entonces sumen toda esa cuestión que es dentro del todo el personal de la corte son asuntos que tienen que estudiarse e irse depurando y a partir de eso pues bueno cuáles sí cumplen con las características para que entonces se estudie el tema de constitucionalidad parte de lo que tenemos que hacer entonces quienes investigamos y nos dedicamos a esto es precisamente a ver cuáles van a ser las reglas de depuración para que asuntos de verdadera constitucionalidad lleguen a la corte y esto es tal vez un poco no sé cómo calificar esto pero creo que implica mucho la ética argumentativa de los de los de los litigantes alguna vez me tocó dictaminar un asunto de un recurso de reclamación que desechó precisamente más bien un recurso de reclamación que combatía un auto de presidencia que desechó el recurso de revisión en amparo directo y era un asunto donde ya el colegiado había dictado el amparo directo es decir ya no había nada ya había dictado el amparo en revisión el amparo en revisión y metió una revisión contra la revisión y la mandan a la corte y el argumento de atracción de esta autoridad es que como se trataba de una autoridad federal una secretaría de estado había un una excepción de la excepción en la en el tema de constitucionalidad y por eso tenía que atraerse a la corte sabemos que eso no tiene ni pies ni cabeza y entonces son las cuestiones que debemos ver desde un poco un punto de vista de ético argumentativo es decir realmente qué estamos litigando cómo lo estamos litigando cómo lo estamos argumentando y con qué asuntos estamos otorgando la Suprema Corte y cuáles asuntos son los que realmente tienen que llegar ahí para darle precisamente prioridad y generar doctrina constitucional la reforma constitucional como decía el doctor Rubén Sánchez Hill contempla estas cuestiones pero creo que todavía nos falta mucho desarrollar para precisamente ver cuáles son los asuntos en los que tenemos que llegar y los que tenemos que dar en la corte porque si no entonces realmente vamos a estar completamente alejados de una lógica de precedentes nadie se va a aprender tantos asuntos que salen cada viernes en el seminario judicial ya lo decía el doctor por ejemplo con la magistrada que le comentó detrás de cámaras ya lo dijo la corte que a veces aunque uno quiera es imposible entonces es el fin de semana pues hacer cierta sistematización pero es un poco complejo y eso creo que es la tarea más fuerte que tiene el poder oficial de la federación para entablar y consolidar un sistema de precedentes judiciales nada más quería comentar esto pero creo que es un punto relevante y que creo que no estamos tocando lo suficiente gracias pues ya la última pregunta Aide y con eso cerramos muchas gracias pues más que pregunta bueno antes que nada un agradecimiento por todas sus aportaciones me da mucho gusto ver aquí a caras muy conocidas como el doctor Miguel Carbonell muchas gracias más que una pregunta sería como un comentario o problematizar un tema nosotros que estamos en la materia electoral vivimos el conflicto día a día porque más que precedentes bueno tenemos precedentes tenemos jurisprudencia tenemos tesis sin embargo también tenemos miércoles tras miércoles sesiones públicas donde se emiten sentencias a veces 5 a veces 15 20 y donde muchas veces se cambian los criterios que ya se habían razonado en una sentencia de un miércoles pasado ¿no? y si a eso le sumamos también procesos electorales en donde las reglas justo van cambiando este procesos electorales luego códigos luego leyes luego un instituto electoral que también genera criterios y acuerdos entonces ¿qué línea ustedes sugieren que tendría que seguir? sobre todo por el tema de la certeza para todos los actores políticos ¿no? este sí candidatos candidatas partidos políticos pero para nosotros que estamos en temas electorales en un tribunal electoral ahora sí que qué línea es la mejor que se pueda seguir en estos casos ¿no? sería cuanto gracias bueno justo un poco mi idea del texto está basado en eso porque efectivamente yo antes no podía decirlo mucho ¿verdad? pero a veces sí creo que y dependiendo integraciones sí luego veo bandazos ¿no? Daniela hay varios que están ahí cambios que uno oye pero ya dijiste tema por ejemplo así rápido participación de servidores públicos en procesos electorales ¿no? los legisladores se han matizado mucho y pueden tener casi vía libre hay sus razones dirán ¿no? hay razones para eso yo creo que sí es muy complicado y yo creo que por eso esta idea de cómo sistematizar también es cierto que el tribunal de hechos es bueno a mí me tocó participar nos tocó participar de hacer infografías la verdad es que saca del apuro pero como dice Miguel uno no puede quedarse con la infografía ah ya sé el precedente porque vi las infografías pues no es suficiente si no es suficiente la tesis como bien dice hay que leer la gente pues mucho menos la infografía la infografía es un puntuario puede servir para establecer la guía para decir oye esto parece que medio va en contra de esto a lo mejor luego no ya uno ve dice no está siendo compatible y luego no es evidentemente difícil yo lo que digo es que entender el derecho así pues eso hace entender por qué el positivismo francés tenía esta aspiración desde el punto de vista de la historia del derecho era aquí si un codigote gordo pero ahí está todo ahí no necesitas más que va a decir el juez que no diga nada lo que diga el legislador pero realmente no es así y bueno evidentemente se agudiza en temas electorales por esta falta de certeza habían dicho esto uno uno impugna una cosa esperando cómo va y ni siquiera se admite es improcedente es indudablemente el derecho mucho más complicado pero como dice Miguel y por eso lo ideal de tener un método y creo que todos queremos aportar de una manera de atrapar ahora vive en México Diego López Medina con las líneas jurisprudenciales establecer un mecanismo que diga y establecer las ramificaciones es una labor creo que muy complicada pero a quien le guste esto puede ser de enorme utilidad tener a alguien en las ponencias en los despachos que le dé un seguimiento que haga y creo yo que el futuro de esto tenemos expertas en temas informáticas esta aquí es Empacadas de Holanda este cómo utilizar la tecnología para que nos ayude a eso el JUS fue una enorme aportación imagínense qué haríamos sin el JUS o sea es una locura como sin algo que te ayude y sigue siendo mucha materia para procesar pero bueno pues muchísimas gracias a todos por su paciencia y gracias a todos un saludo con el Gracias.